Cintia Fernández vivió uno de los momentos más terroríficos como madre. Quedó atrapada en medio de un tiroteo en Lomas de Zamora junto a sus tres hijas, Bella, Charis y Francesca. La información fue confirmada por Juan Etchegoyen en una transmisión de Mitre Live. El periodista, quien también es compañero de Cintia en Nosotros a la mañana, detalló que la panelista le envió una nota de voz narrándole la situación. Quiero contarles que Cintia Fernández pasó un mal momento en las últimas horas, quedó envuelta en una situación muy fea. Personas a los tiros y ella en el medio con sus nenas, partió comentando Etchegoyen. Seguidamente, reprodujo el clip que le hizo llegar la expareja de Matías de Federico. Estábamos viniendo de Ezeiza y yo no me di cuenta de que era fin de semana largo, estaba hasta las manos la autopista y tampoco puse la opción de venir por la autopista en el GPS. Me mandó todo por adentro y terminé en Lomas de Zamora y, un poco antes de subir al puente La Noria, me pasa una moto por al lado de mi camioneta. Estaba muy nerviosa, en un momento nos perdimos con una familia de amigos que venían adelante mío, partió comentando Cintia. No los vi más, a veces vas siguiendo un auto y te perdés. Estaba esta moto y, de repente, pasan como 10 motos y se abrían camino a los tiros. Claramente, venían escapando de algo, había un colectivo. La gente que estaba dentro estaba agachada. Empecé a unir en un segundo imágenes y les dije a mis hijas, agachens. Tardé como en reaccionar, afirmó Fernández con el tono de voz muy angustiada. Cintia reveló que tras este suceso quedó muy tensa, congelada y sin falta de energía. Siempre estas cosas las veo en la tele y en nuestro programa. Les conté a mis amigos lo que me había pasado. Fue todo como un montón verlos así. Me quedé tiesa, concluyó la panelista. Ahm. Ahm. Gracias por ver el video.